El anciano que practicó la eutanasia a su madre en casa y sin autorización ni supervisión médica, Albert Heringa, asegura que no se arrepiente de lo que pasó y critica el proceso judicial que se sigue contra él en Holanda tras varias apelaciones y sentencias. Si la justicia decide que soy culpable, pues vale. Para mí no es muy relevante. Creo que es importante para la sociedad, no para mí. Heringa relata aquellos duros meses de 2008 en los que convivió con el deseo a morir que tenía su madre, María, una anciana de 99 años a la que él mismo ayudó a mezclar unas pastillas mortales con un yogur. Primero intentaron seguir la vía oficial. Acudieron a su médico, que no consideró que la situación de salud de su madre, que había perdido la visión y sufría de fuertes dolores de espalda, fuera lo suficiente para autorizar la eutanasia. Pidieron una segunda y tercera opinión, pero las razones alegadas no eran aceptadas por ningún médico. La eutanasia en Holanda solo está justificada si existe un sufrimiento insoportable y no hay esperanzas de recuperación. Tras agotar todas las vías que ofrece la ley, Heringa descubrió que su madre había acumulado sus propias pastillas para suicidarse. El anciano grabó partes del proceso en imágenes debido a la persecución judicial y cuando las hizo públicas como parte de un documental, las organizaciones contra la eutanasia y la fiscalía decidieron llevarla ante los tribunales. Más de diez años después de la muerte de su madre y ocho años tras la emisión del documental, Heringa ha logrado dividir a la justicia holandesa, que después de varias sentencias y apelaciones ha trasladado el caso al Tribunal Supremo, que tendrá la última palabra en las próximas semanas.